Da a tus clientes el poder de pagar en tres plazos sin intereses, mientras nosotros te pagamos el importe total por adelantado. Así es como funciona. Cuando tus clientes navegan por tu tienda, ven el precio normal y el coste a pagar en tres plazos. Simplemente añaden todo lo que les gusta al carrito y proceden al pago. Después de elegir paga en tres plazos, se les muestra su plan de pago. Los clientes introducen algunos detalles importantes para realizar compras totalmente seguras. Le preguntamos al cliente su email y le enviamos un SMS para verificar su número. Por razones de seguridad, verificamos la identidad del consumidor y le pedimos que haga una fotografía de su DNI. El cliente hace una fotografía de su DNI por delante y por detrás utilizando la cámara de su móvil. Después completa el pedido añadiendo los datos de su tarjeta. Verificamos al usuario como titular de la tarjeta. Cuando el titular de la tarjeta ha sido verificado, su pedido es aprobado.